Rebozo, Rebozo de Santa María De las pistas que bailan llenas de alborosos Entre los encantos de mi vida quería Muchacha bonita ¿Y quién te pasa a zapatear? Somos unos para ganar, vamos a ganar lugar Que hoy en la noche y mañana veremos que es a zapatear Saca su terno bonito y su cinta colorada Quiero que estés bien peinado cuando bailes el bonito Y como dice ¡Baila, baila! 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 ¡Baila!